expresa tu opinión a la pregunta en nuestra encuesta virtual sobre la reforma a la educación superior invitado uno respondió sumamente peligrosos se da el último brochazo para la privatización de la universidad pública proceso que se ha ido gestando poco a poco una reforma real implica aumentar el presupuesto que es dinero de nosotros los contribuyentes para que la universidad pública sea gratuita y de calidad lee el comentario completo en nuestro sitio de internet expresa tu opinión visita www.canalsum.com.co